¡Hola! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy en el Euro Truth Simulator 2 nuevamente amigos en carreteras europeas y pues hoy vamos a estar con este Volkswagen Golf que pues me lo habían pedido mucho ahí abajo en los comentarios pero no había encontrado un mod que pues funcionara para esta versión para la 1.31 por acá lo tenemos de un color azul el Volkswagen sin polarizado ni nada de eso pues todo el poder lo traes aquí dentro del cofre y toda la tecnología ya en la cabina que pues su diseño en la parte exterior está bastante bien los rines me gustan demasiado el diseño por acá la parte trasera que por cierto se ve que la cajuela tiene bastante espacio entonces pues si podemos viajar con mucha comodidad en él porque vean todo el espacio que tenemos para maletas y todo eso en altura así no sé más o menos cuánto tendrá pero yo creo que cabe perfecto ahí vean acá tenemos las intermitentes luces LED en la parte de atrás es lo que utiliza por acá limpia para brisas de la parte trasera vamos a ir rápidamente al interior que pues aquí es donde tenemos la mayor tecnología por acá tenemos para abrir y cerrar los vidrios por acá los controles de multimedia por acá los controles de aire acondicionado la pantalla táctil que se le ve bastante bien una caja de cambios mecánica ahí la tenemos veanla ahí para manejar así no lo tenemos automático el freno de mano pues esto esto si es así en los golf bueno no recuerdo muy bien pero creo que acá tiene su reposabrazos y todo ah veanlo aquí está no lo había visto no lo había visto listo amigos vean y este es el interior los asientos son forrados en pura piel vean porque hasta son bien brillantes y toda la cosa solo le falta como el quemacocos aquí en la parte de arriba a este carro porque pues quedaría bastante bien y ahora sí amigos vengan vamos a ver la ruta que vamos a hacer el día de hoy vamos a ir desde París hasta Lutzenburg así se llama Lutzenburg así es como se llama pasamos por Rains por toda esta autopista pues estos viajes siempre dicen 386 kilómetros pero pues bueno siempre resultan un poco más corto pero lo único es que tenemos que escuchar el motor desde el interior ahí lo tienen pónganle cuidado lo vamos a encender esperen ahí está ahí lo tienen así que amigos ah tenemos el freno de mano sin más decir vamos a arrancar trae un motor de 150 caballos de fuerza pues yo creo que está como demasiado no no será que es demasiado para para este carro no no es que este carro tiene bastante fuerza o sea para correr este carro está hecho para eso si ustedes quieren correr y pues si quieren tener comodidad y todo eso y no quieren una camioneta así exagerada entonces pues se compran el volkswagen golf es muy buena opción para eso y ahora si arrancamos en este nuevo trayecto pero embarrada que solo suene en el interior amigos o sea eso eso no apenas me vengo a dar cuenta sobre eso vean acá fuera no suena y acá sí acá sí venga venga vamos a encender las luces de media porque siempre en carretera son necesarias aunque los demás no las tengan encendidas ya vamos a 100 kilómetros por hora en tercera y pues revolucionándolo un poquito a fondo para obtener mayor velocidad yo creo que en esta autopista le podríamos sacar el máximo de velocidad a este carro pero no aparte de eso estos carros son muy manejables amigos o sea la estabilidad de ellos es muy buena y vean ya vamos casi a 200 kilómetros por hora eso la esa es la ventaja de estas autopistas por eso es que cuando ustedes vean que el trayecto wow 386 kilómetros no ya que no amigos o sea eso 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 no es nada para para un carro de estos y para un camión tampoco porque pues agarran la autopista y nada más es aprete el acelerador y esperar que llegue esperar a que levante buena velocidad y hacerle vean acá ya uno de estas curvas las puede uno agarrar disque a 160 kilómetros por hora imagínense o sea es que es muy manejable y más si va a ser un carro seguro si va a ser un carro un poquito inestable y todo eso pues así sea la autopista más ancha del mundo pero pues no recomiendo correr porque pues ya sabrán no eso de eso se corre un riesgo increíble con un carrito inestable entonces si pues yo ahora estoy corriendo precisamente por eso porque pues estos carros si vienen diseñados para correr y todo eso marca alemana volkswagen vamos en un volkswagen vea no veo a nadie así que bien pueda nos podemos ir metiendo 120 kilómetros por hora acelerándolo completamente a fondo esperen que las revoluciones no las hemos sacado como tal no voy a ponerme a meter quinta aquí cuando llegue a 6 eso ahí está no 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 dejemos revolucionar tanto tampoco fallo en el motor amigos ya ven que imagínense que pues yo siempre cuando recién instalé el mod dije no pues voy a ir a arreglarlo porque me apareció dañado pero yo dije no seguramente el camión que antes tenía estaba dañado pues como saben estoy en el en el offline de donde mantengo en los convoys entonces yo dije no pues seguramente el carro estaba dañado y pues se reemplazó el mod y pues este me apareció así dañado también pero no o sea no 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 fue eso es lo que ocurrió es que este este mod viene con 26% de daño lo metí al taller y lo iba a arreglar y no deja entonces pues por eso es que me apareció el fallo del motor ahí ay 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 no pero este man que inventa yo iba por ese carril desde hace rato es como se le ocurre también meterse isque por mi carril y a pesar de que le pité no ya que iba a frenar no alcanzaba a frenar si frenaba le iba a pegar yo por detrás uy uy volvió a apagarse volvió a apagarse pero pues es manejable ya ven se apaga y no 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 te da espera en el primer start que le das inmediatamente el va a encender véanlo por acá vamos con una gasolinera por cierto como vamos de combustible ya que viene dañado quien sabe como si consume harto véanlo o sea llevamos nada más 100 kilómetros de recorrido no pero esos carros no son así uy no si son así no 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 si son así vean ya ven porque no puede uno pisar el freno duro en una curva ahí lo pisé muy duro y por eso me estaba aladeando es que estábamos agarnando las otras curvas a más velocidad y no nos estaba pasando eso pero porque no estaba pisando el freno de que les iba a hablar que llevamos como no llevamos como 90 kilómetros apenas de recorrido y ya todo lo que se ha consumido es que prácticamente ya vamos en la mitad no pero esos carros no son así en la vida real no son así no son así de tan comelones mucho mucho combustible para para tan poquito trayecto bueno pues a mi se me hace falta ver si podemos llegar yo creo que en un trayecto de unos 600 kilómetros más o menos yo creo que nos podemos estar quedando sin sin gasolina veanlo veanlo aquí ya ahí hicieron el pare a uno ya lo hicieron a brillar y toda la cosa seguro por ir excediendo la velocidad quien los manda a ver allá allá estos manes de esos carritos como que como que les gusta estarse pasando de un carril a otro no eso eso vi pues porque precisamente el que estrellé a hace un rato iba en un carro de esos y ya vieron ese como se pasó al otro carril así pues si encenden direccional pero es que la encienden y de una vez se pasan o sea uno cuando por eso que las intermitentes se deben de encender un poquito más atrás de la vuelta pues para para uno tener el pensamiento pero hay gente que llegue ya la encendí entonces me paso para el otro carril porque ya la encendí no amigos o sea eso eso no se puede hacer eso no se puede hacer nunca y pues eso ese fue el caso que vimos en la parte de atrás a ver cómo me gustaría que sonara por aquí para poderlo poner a rugir y si se le ve la velocidad que que traemos ya iba de frente contra esa pared es que conducir en la cámara exterior es un poco es muy difícil manejar con esta no tanto o sea con esta no porque pues igualmente estoy viendo el frente y eso de la que me da 110 kilómetros por hora dice lo bueno de aquí es que no hay limitador de velocidad me va a tocar frenar uy ya me tocó meterme al otro carril porque le iba a pegar a ese le iba a pegar a galea 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 que no me vayan a cerrar de aquí porque uy eso si sonó clarito fallo de motor ahí está el logo de volkswagen en la mitad del del volante no este logo también se me hace muy bonito por lo que es así redondito y toda la cosa se ve hace bastante bonito ese ese logo y es un poco grande acá también tenemos el el logo de la de la play band en el volante en el logitech a ver uno estoy metiendo sus cambios ya muy mal bueno pues es el carro igualmente el carro viene dañado pues ya terminemos lo de dañar no terminemos de dañar la caja de cambios vean por acá va con 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 remolques cuando uy 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 ese muro no lo había visto uff 154 kilómetros para llegar a nuestro destino iba a decir cuantos kilómetros nos falta para llegar a nuestro destino cuando pum mire ese muro yo uy como hijo de edad es oiga pero por acá si molesta la policía no ya vieron otro retén allá en la parte de atrás bueno pues otro retén no eso no era un retén como tal pero si era como una detención seguramente quien sabe que vaina venían haciendo quien sabe que vaina llevan y pues obviamente los policías tienen que cumplir con su con su rutina diaria no esto de requisarlos y todo eso seguramente alguna sospecha alguna llamada los fuimos no sé por qué casi no usan este carril si este carril es para ir rápido o sea todo mundo prefiere meterse al carril donde van los camiones cargados para que vayan un poquito lento y este carril izquierdo es el más rápido entonces pues bueno no sé vea pagado el peaje a ver y aquí este que me tocó quedarme en este trancón hasta que la grúa ah ya se le metió allá allá al otro camión a la grúa bueno pues aquí había un mini trancón vamos a meternos acá al otro carril ah ya el escane se metió al mío pura envidia que diría no pues este se metió al otro yo me meto allá no subo tan difícil de rebasarlos ya ven es que este carril aquí aceleran un poquito más en el carril izquierdo ya se meten a este y empiezan a disminuir un poco más la velocidad uh se fue hasta el otro lado seguro me dio la cara de huyuelo porque uy no viene ese mal ahí venga venga ya aquí vamos a volver a frenar no 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 frenar en curva no frenar en curva no me gusta siempre bajar la velocidad no es que no me acuerdo de eso o sea siempre bajar el cambio pues para que me entiendan siempre hay que hacer eso en una curva para evitar el derrape del carro ya ahí no viene nadie en el otro carril us me alcance a meter esperen 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 qué pasó yo creí que me había perdido o sea si yo dije como así porque me está marcando también la otra carretera es que ya me ha pasado aquí en europa ya me ha pasado 145 kilómetros para llegar sí me perdí amigos definitivamente me perdí así que ahora vamos a meterle un poco más de chancla oiga pero en qué momento me pasé bueno pues dejen ahí abajo en los comentarios igualmente yo me voy a poner a revisar eso en qué minuto fue que fue que me pasé ay no me la puedo creer no me la puedo creer es que esa es la desventaja de estar por acá y en un carro rápido o sea uno va concentrado en la carretera y pues obviamente yendo a tanta velocidad uno necesita eso ¿no? de estar un poquito concentrado en la carretera y en lo que está pasando claro vean la vuelta tan pendeja que nos mandaron a dar yo sí dije cuando revisé eso y es que 145 kilómetros yo dije no puede ser me perdí no sé por qué la caja de cambios traquea sí sí la dejo un rato yo digo que es por lo que está por lo que el carro lleva daño o sea dejo eso pasa cuando uno mete el cambio muy rápido amigos eso pasa cuando cuando uno mete el cambio muy rápido pero pues o sea que aprieto el clutch y luego lo suelto así rapidito pero no o sea lo estoy haciendo de una manera bastante adecuada y aún así está traqueando entonces pues me sorprende eso es más ya casi en los camiones me sucede eso ya la costumbre amigos yo estoy acostumbrado a que el cambio se debe dejar un ratico ahí y luego ahí sí nuevamente apagar el peaje es que eso solo me lo ponen a mí eso solo me lo gano yo perdón a ver aquí estamos y vamos a encender el motor para llegar a nuestro destino a ver a ver a ver a ver eso está abierto eso está abierto a ver y aquí mucho piloto ahora que ya me miré un video así una persecución en una persecución en en Chile ah es la cuarta la que traquea ya ya me di cuenta de eso la cuarta siempre nos va a a traquear ahí meto quinta y no pasa nada y uy amigos eso es o sea la persona que iba manejando el carro que estaban persiguiendo la persona que iba manejando ese el delincuente pues uff era era un crack manejando uy ustedes vieran como a ver a ver a ver a ver a ver vuelvas en serio GPS a ver aquí estamos vamos a encenderlo nuevamente no esto esto fue embarrada de que el carro trajera el daño de que el carro trajera el daño porque pues ya uno no sabe ya ven que necesita uno girar y yo creo que cuando me perdí segurito se me apagó el carro yo creo y claro si ven que el GPS se tapa inmediatamente de una vez aparece fallo del motor entonces yo creo que ahí fue lo de la pérdida que tuve pero ya no pasa nada no pasa nada eso es normal cuando venimos veanlo 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 uy pero que se viene pasando bastante tiene pereza de llegar o que amiguito yo creo que debe de tener perecita porque se le nota se le nota la pereza vamos a acelerar aquí estamos aquí voy yo aquí voy yo listo amigos ahora si por fin ya estamos entrando ya veo el nombre en el mapa y todo eso y aquí vamos a girar amigos por donde es es aquí a la izquierda verdad ah está allá acá a la izquierda listo estos semáforos también tienen un bug y lo peor es que siempre los del otro lado son los que me ganan al paseo porque porque los dos se cambian y pues bueno amigos esto ha sido toda esta gran aventura del día de hoy con este Volkswagen Golf en realidad espero les haya gustado el video no olviden darle like y suscribirse nos vemos en el próximo adiós con el próximo con el próximo chau con el próximo chau